Buenas, buenas campeones, bienvenidos al canal y estos son los avances Jonathan el loco Alves la pone difícil para su salida y exige dinero El Benfica va por estos dos cracks colombianos Wilson Morelos vuelve a la liga Crack del Deportivo Cali al Bayern Múnich Riquelme ya empieza a moverse por Miguel Ángel Borja James Rodríguez en decaída total Regresa Alexander Mejía a la liga Comencemos Pero espera, espera chicos Antes de empezar te voy a pedir un pequeño favor y es que te suscribas al canal Por aquí ahora te estaré dejando como hacerlo Debajito del video te sale una opción que dice suscribirme Dale click a ese botoncito rojo para que te lleguen las notificaciones de los videos Subo sobre fichajes, rumores, sobre noticias del fútbol colombiano También subo las previas de los partidos Y chicos, es totalmente gratis Únete a la familia, me ayudarías un montón Así que chicos sin más, dentro video El agente de Wilson Morelos recientemente afirmó que su jugador habría recibido varias llamadas para llegar al fútbol colombiano a mitad de año Sin embargo, se torna bastante difícil ya que sería una transacción un poco costosa Y Santa Fe y América de Cali, los más opcionados en ir por el jugador Verían con mejores ojos buscar su incorporación el próximo año a un menor costo ¿Qué opinas? El jugador joven José Daniel Mulato del Deportivo Cali habría pasado una primera fase de selección Para hacer pruebas en un programa del Bayern Múnich llamado Bayern Múnich Escuadra Mundial Que reúne talentos del mundo El jugador de 18 años que se desenvuelve como delantero estará en dos ciclos Uno en México y otro en Alemania Éxitos para el jugador Jotan, el loco Alves, no tendría ofertas hasta ahora Y la directiva de Atlético Nacional se pensaría seriamente la opción de rescindir el contrato del jugador Buscar una forma de que se llegue a un acuerdo bilateral Sin embargo, el loco no la quiere colocar nada fácil Y el que querría cobrar alrededor de un millón de dólares para rescindir y romper su contrato con la entidad verdolaga Cosa que se ve muy difícil a que acceda el equipo que espera recibir mejor ofertas por el jugador O contar con él un semestre más ¿Qué opinas acerca de este caso? El Benfica estaría en la búsqueda de un extremo para su equipo Dos de las opciones más claras que baraja está Duván Vergara del América de Cali y Sebastián Villa de Boca Juniors Aunque ante una salida podrían llegar los dos La prioridad es decidirse por uno de ellos Y bueno, el traspaso de Sebastián Villa sería mucho más costoso Sin embargo, también confían en el talento de Vergara ¿Quién debería llegar a Europa? Juan Román Riquelme tuvo contacto con Palmeiras Para consultar por la situación actual de Miguel Ángel Borja Y Palmeiras lo tasó en 4.5 millones de euros La idea de Boca era un préstamo con opción de compra Pero Palmeiras dijo un gran no Ya que el actual goleador está de préstamo en Junior Y solo ven con buenos ojos una venta del delantero colombiano ¿Se quedará en Junior o irá a Boca? Alexander Mejía El jugador que supo salir campeón de Libertadores con el equipo Verdo Laga Vence el contrato a final de año con Libertad de Paraguay Y Nacional estaría en la labor de repatriar al jugador Y es que el presidente del equipo Guaraní Mencionó que Atlético Nacional tuvo contactos con el jugador Para sondear su situación Sin embargo, el equipo Verdo Laga estaría viendo con mejores ojos La llegada de manera gratuita del jugador a fin de año Te gustaría verlo de nuevo en el verde Sigue decayendo rotundamente el precio de James Rodríguez El volante extremo colombiano En gran parte por su ausencia en las convocatorias de la selección Ha bajado de valor hasta los 28 millones de euros Cabe resaltar que su tope de valor estuvo en alrededor de 80 millones de euros Que pagó el Real Madrid por el jugador Fuerzas para James Y esperemos que la próxima temporada sea una grande para este crack Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos, nos vemos